El Gobierno del Partido Popular, como saben, ha hecho un gran esfuerzo para consensuar este texto con el resto de grupos políticos y con los propios ayuntamientos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Parece ser que en estos tiempos difíciles y convulsos de la política española, lo único que interesa y que prima sobre todo lo demás es el interés electoral y no el interés general de los españoles. Gracias. El Tribunal Constitucional se pronunció el pasado 11 de mayo sobre este impuesto y consideró que el impuesto vulneraba el principio de capacidad económica en la medida en que no se vincula el impuesto a la existencia de un incremento del valor real del bien. Para el Partido Popular, el apoyo a nuestros ayuntamientos y a su sostenibilidad ha sido una prioridad desde el inicio de la décima legislatura. Cuando llegamos al Gobierno y encontramos los ayuntamientos al borde del colapso financiero y con millones de facturas sin pagar. También la propia recaudación de los ayuntamientos se ha dejado ver los efectos positivos de la política económica del Gobierno y de la recuperación económica conseguida por las políticas del Partido Popular, ya que los ingresos corrientes de los ayuntamientos llevan cinco años consecutivos, marcando máximo tras máximo. Los ayuntamientos han recogido los frutos porque esas políticas acertadas han alcanzado en el año 2017 un superávit del 0,59% del PIB, un total de 6.812 millones de euros de superávit. Como saben, señorías, la situación era bastante distinta en el año 2011, en el que el déficit fue del 0,79% del PIB.